saludos en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar paquetes de latex manualmente cuando estén utilizando este mictex que es uno de los ambientes de desarrollo de latex el otro creo que es lightex no lo he utilizado de hecho soy nuevo en esto de latex y batallé para instalar los paquetes porque ahorita los repositorios están caídos por decirlo de una forma tenemos mictex si nosotros vamos al administrador de paquetes pareció lo que usamos en linux para para instalar dependencias y programas este viene todo el listado pero no hay de dónde bajarlos entonces hay que buscarlos en internet uno por uno y hacer la instalación manualmente así que queremos instalar algo no encuentra una fuente de archivos lo primero que hay que hacer es bajar el mictex y el text maker para tener el mictex es como un este como el sistema como el motor donde va a ser el compilador y el text maker es el el ambiente de desarrollo que vamos a estar generando nuestros archivos bueno aquí tenemos un ejemplo de archivo latex esta es una presentación en vimer entonces necesitamos el paquete vimer para compilarlo aquí nos dice que el paquete no está que lo tenemos que instalar pero como no tenemos repositorios vamos a tener que buscarlo en internet de internet yo encontré esta página con un archivo de repositorio de diferentes paquetes entonces por ejemplo no hace falta vimer aquí es el paquete aquí están las fuentes y aquí se puede descargar yo ya tengo descargados mis paquetes si no me equivoco lo tengo aquí documentos vimer installation aquí están los java que es lo que la dependencia que ocupaba por ejemplo en el ejemplo que les voy a poner ahorita vamos a usar vimer y ms aquí tenemos ms también paquete ms paquete ms fuentes y podemos bajar todo todo el contenido vamos a ocupar todos los archivos entonces pues y para qué bajarlos uno por uno no sé si van a batallar para encontrar esta página nomás le ponen ztan y el nombre del paquete por ejemplo y y y y y y una vez que tengan sus paquetes hay que colocarlos en un directorio especial se llama árbol tex mx y y una vez que tengan ese directorio hay que darlo de alta en la configuración de ms text aquí no salió vamos a ver las aplicaciones text settings muy bien raíces yo cree ese directorio local text porque debería haber estado ahí pero no existía lo tuve que hacer yo y hay que tener cuidado la primera vez que lo hice me daba este mensaje pues le quiero poner este otro directorio me decía no cumple con tds no encontré por ningún lado que significa tds pero encontré una solución hechiza en internet que fue la que hice con mi directorio local text si nos vamos a hacer local text debe contener un directorio text y a su vez ese contener un directorio latex y en el interior del directorio latex es donde van a ir los paquetes por ejemplo si abrimos otro explorador por ejemplo para agregar aquí el paquete de bimer copiamos este directorio aquí ahorita que se acaba de copiar les voy a enseñar adentro del directorio de bimer vienen unos archivos de estilo terminan en .st y esos son los que está buscando el text maker aquí están aquí están si todos estos ahora hay algunos paquetes que no vienen con ese archivo .st y por ejemplo el tms también me lo va a pedir aquí tms tms no viene con archivos .st y viene con todos archivos .ins esos archivos .ins que es de instalación hay que compilarlos en línea de comandos vamos a copiar aquí ms y aquí tengo abierto ya un powershell donde estoy en c local text text latex ms que fijan aquí podemos ver el desplegado de los archivos y para se compilar un .ins escribimos latex count .to .ins ya es el desplegado del trabajo que hizo y el archivo .st y que generó ok ya hicimos la compilación del archivo .ins vamos a ver aquí efectivamente ya se creó el archivo .st y este es el que está buscando text maker otra vez ahora vamos a hacer eso con todos los archivos .ins de cada paquete puede ser un gorro ahorita no lo voy a hacer pero cuando terminen de llenar su carpeta de paquetes hay que actualizarla otra vez en de las opciones de mic text entonces vamos a refrescar base de datos ah lo tiene abierto eso no sé exactamente quién es pero yo cuando sale eso le cierro tanto el PowerShell como este ah cerré no importa lo volvemos a abrir mic text mic text 2.9 settings refrescar base de datos ahí está bien ya se enlazó todos los paquetes nuevos que instalamos entonces por ejemplo cuando quiera compilar mi archivo todavía como me faltaron algunos .ins de compilar puede que no lo haga pero por lo menos ya no me va a pedir los mismos que pedí antes me falta algunos de falta el every.shii.st.y que está en el paquete ms por ejemplo si lo vamos a buscarlo en PowerShell nomás para que vea que nos va a pedir otro tt local text todos estos directorios local text, text, latex los hice yo eh los tienen que crear ustedes manualmente seguir ese esquema para que se los acepte como que cumple tds ok s vamos a compilar el que nos pidió ahorita latex every.shii.ins ok, ya lo generó vamos a refrescar la base de datos de MIGTEX settings refrescar base de datos está refrescando eleuuu aprenderan antes o ese es lo que necesitaba pero que lo compiló efectivamente en para que los hechos Ok, ya lo encontré Estaba en usuarios David Y este fue el archivo que generó Es efectivamente una presentación En PDF Bastante práctica si vas a pasar De un sistema operativo a otro Si no sabes si la persona que te recibe va a tener Office o LibreOffice O que sistema operativo Este jala con cualquier lector de PDF Bueno, entonces va a ser todo el tutorial Espero que haya sido claro Tuve que partir el video En varios videos pequeños Porque el CAM Studio No me compilaba La discusión completa Cualquier duda que tengan Pues con confianza ahí en los comentarios Si en algo no fui claro Se me avisan para entrar más en detalle Espero que les haya servido Gracias y nos vemos